¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él ¿Cuántas veces fingiendo cariño? Jugabas conmigo y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No voy a olvidarte, tú sabes bien que no podía Pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Tantas veces fingiendo cariño Jugabas conmigo y yo sin saber Hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor Perdón, voy a olvidarte Lo sabes bien que no podía Pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Más Y no vuelvas más 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 Más